Hola, contestamos Historia 5. Te invito a que veas todo el video, lo compartas, te suscribas y me regales el like. Recuerda que en Next Primaria tenemos explicado y resuelto los libros de todos los grados de primaria. Para quinto grado tenemos resuelto y bien explicado matemáticas, español, historia y ciencias naturales. Visita el canal de YouTube y su página oficial. Estando en la página del libro 59, tenemos el subtema, el gobierno republicano y el segundo imperio. El bloqueo de los puertos de Golfo de México, que en ese momento se dio, colocó al gobierno liberal, que estaba comandado por Benito Juárez, en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que había ocupado Veracruz y logró que los ingleses y los españoles se retiraran sus flotas. Es decir, que España e Inglaterra se fueron del país después de la negociación que logró Benito Juárez. No obstante, hizo lo mismo Francia. Francia se quedó. Francia no aceptó y desembarcó todas sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. Como ya se señaló, los conservadores, increíblemente estos mexicanos conservadores, deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea. Es decir, que los conservadores mexicanos, estos conservadores, querían que fueran gobernados México por unas personas, una realeza europea. Por esta razón se sumaron a las tropas invasoras. En vez de estar los conservadores al lado de los mexicanos, se fueron a favor de los franceses. Y estos fueron los conservadores. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. En Puebla, el ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza, logró una importante victoria el 5 de mayo de 1812. Es decir, la famosa Batalla de Puebla. Sin embargo, Puebla cayó al año siguiente, tras un sitio a la ciudad por el ejército francés, que había sido reforzado con 30.000 soldados que había enviado Francia por Napoleón III. Entonces, en junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Es decir, que Francia llegó hasta lo que es la Ciudad de México. Esto obligó al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados del país. Es decir, que Benito Juárez se fue moviendo en diferentes lugares, estados de México. Hasta situarse en el Paso del Norte. Hoy ciudad Juárez, Chihuahua. En este estado, Benito Juárez se vino a establecer por última vez para darle combate a estos franceses. Desde donde continuó la guerra en defensa de la soberanía del país. Al mismo tiempo, los conservadores, que estaban aquí en México, siguieron sus proyectos de establecer una monarquía. Cuando los franceses tomaron la capital, convocaron a una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores de ese entonces de México. Quienes proclamaron la creación de un imperio mexicano y ofrecieron el trono, tal vez tú pudieras decir que a un mexicano. No, a Maximiliano de Ansburgo, es decir, a un europeo. Para lo cual, enviaron una representación hasta el castillo de Miramar. Este fue el emperador que en cierta forma los franceses y los conservadores mexicanos impusieron en ese momento. Entonces, enviaron a este representante hasta el castillo de Miramar, en el Trieste, ciudad en el que en ese entonces pertenecía al imperio austriaco y que actualmente forma parte de Italia. Es decir, que desde ese lugar llegó este Maximiliano de Ansburgo. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en Mexprimaria, visita la página oficial mexprimaria.com.mx. Selecciona el botón de lista de video y luego el grado que estés cursando, ejemplo quinto grado, para que te aparezcan las materias disponibles para quinto grado. Por ejemplo, selecciona la que tú desees estudiar, contestar o ver. Por ejemplo, yo seleccionaré matemáticas para darte un ejemplo. Al seleccionar el botón de matemáticas, me aparece la lista de videos de matemáticas. Si yo selecciono español, veré los videos de español. Busco el video por el número de página que yo desee contestar o ver. Ejemplo, yo deseo contestar la página 95 de mi libro y seleccionaré entonces este video. Si yo deseo contestar la página 103, entonces seleccionaría este video y listo, me pongo a hacer mi tarea, estudiar o mis actividades. Siguiendo entonces en la página 60, resulta que dos años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maxibiliano y su esposa Carlota Amalia, o sea, esta mujer, princesa de Bélgica, llegaron al país, o sea, llegaron a México para ser emperadores, para ocuparse del gobierno monárquico, apoyado por quienes? Por los conservadores de aquí de México. Los liberales que estaban encabezados, recordemos, por Benito Juárez, se negaron a reconocer esta autoridad, es decir, que Benito Juárez y los liberales dijeron, no, ustedes no gobiernan México, no los estamos aceptando. Aún así, el imperio logró imponerse en la zona del país que dominaba el ejército francés, porque recordemos que los franceses estaban, pues, habían invadido México, y en esa zona donde estaban los franceses es donde supuestamente gobernaba este Maximiliano y Carlota. El gobierno liberal, que estaba encabezado por Benito Juárez, se mantuvo en las regiones que habría logrado defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, hubo dos gobiernos en México. Un gobierno que era republicano, encabezado en ese entonces por Benito Juárez, constitucionalmente establecido, y otro gobierno que era el monárquico, que estaba siendo apoyado por las fuerzas extranjeras y también, recordemos, por los conservadores mexicanos. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma que había dicho Benito Juárez que se iban a imponer, ¿qué es lo que hizo Maximiliano? Bueno, las ratificó, por increíble que parezca. Eligió como colaboradores algunos liberales. En ese momento los escogió y pues los conservadores estaban impactados. Volvían en sus tierras a pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. También decretó leyes laborales que establecían una jornada de 10 horas de trabajo y prohibía aplicar castigos físicos a los trabajadores. Esto conllevó a que los conservadores de aquí de México se enojaran. En el contexto internacional, resulta que el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar, o sea, los militares franceses, y también retiró ese apoyo económico. ¿A quién? A Maximiliano, que se encontraba supuestamente gobernando México. ¿Por qué retiró ese apoyo militar y económico? Porque Estados Unidos empezó a presionar a los franceses. Estados Unidos quería que se desocupara México. Y porque Francia resulta que en ese momento tenía problemas o estaba en guerra con Rusia, que actualmente es parte de Alemania, es decir, que Francia la quiso de hacer diatos con muchos países y resulta que no pudo. Al perder este apoyo militar, el imperio, que se encontraba en México, se debilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. Ante el avance liberal, Maximiliano se refugió con sus tropas ahí en Querétaro, donde libró su última batalla. Tras ser derrotado, fue condenado a muerte y fusilado en el año de 1867. O sea, le dieron muerte a Maximiliano cuando lo atraparon. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas, te suscribas al canal y me regales ese like. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.